¡Gracias! ¿Y cómo les pareció el nivel? ¡Uy! Un nivel excelente Varios jugadores muy buenos Y de tal ya pues todos Pero pues lo importante fue que no nos fuimos Sino jugamos lo que es No nos fuimos a pegarnos ni nada Limpio el juego y bacano Que hagan estos torneos para la gente Que no tiene la oportunidad pronto De jugar torneos élite ¿Le gustó este torneo como para repetir? ¿Como para que lo sigan haciendo? ¡Sí, claro! Muy bueno este torneo Y pues lo que le digo Gracias nos hacen estos torneos para nosotros los gorditos Bueno, ¿dónde estuvo el secreto de este equipo? Que empezó perdiendo Pues la verdad perdimos el primer partido Pero porque es que nos ahogamos mucho Porque nosotros no somos de acá Siempre nos ahogamos y teníamos ese ahogadito Pero empezamos ya a jugar Y a tomar el aire a Bogotá Y lo pudimos coger Bueno, coméntenos sobre las jugadas del gol Pues una jugada que Que me la dan y me deja A voltear el jugador y hago el 1-1 Y ya para acabar Le mando entre las piernas al arquero Y le hago el segundo gol Bueno, Mauricio Vanegas Felicitaciones por este primer título Acá en la capital de la república El torneo de gordos Muchas gracias A Panorama Sport De estar siempre presente Este es Panorama Sport Sencillamente hacemos la diferencia Que engañó Vamos Cenciller Pedrer Que a toda esta Que engañó Podemos Q Gracias.